Con esta muestra la joven artista Maika Mechera pretende acercar la realidad africana al municipio en el que vive. Las personas son las verdaderas protagonistas de estas miradas africanas, sobre todo el retrato más femenino e infantil. Esta docena de cuadros inaugura el programa municipal Expo Joven, cuyo principal objetivo es promocionar el trabajo de los jóvenes artistas locales y podrá visitarse hasta el 3 de febrero. Desde la Delegación de Juventud animan a todos los artistas plásticos a que se animen a mostrar sus obras al público en el Centro Joven La Plaza, lugar de encuentro para este importante sector de la población local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.